Un saludo a toda la militancia del Partido Comunista de Andalucía y en especial a todos y todas las camaradas que con vuestro trabajo habéis hecho posible esta fiesta anual. Un cordial saludo a todas las organizaciones y personas invitadas a este encuentro político de reflexión, de lucha y también de celebración. Desde la última fiesta del Partido Comunista de Andalucía, el mundo ha entrado en una peligrosa espiral. La paz mundial se ve hoy seriamente amenazada. Revivimos situaciones que Europa y el mundo conocieron durante la Guerra Fría y que no tienen ninguna justificación. La guerra en Ucrania supone un alto riesgo de conflicto armado global y es una forma de destinar al complejo militar industrial innumerables recursos económicos necesarios para mejorar las condiciones de vida de los pueblos. La guerra es la negación de todos los derechos humanos y también es un mecanismo para impedir que las fuerzas de izquierda puedan llevar adelante políticas que corrijan las desigualdades y acaben con la explotación. La guerra en Europa está dificultando el avance de las fuerzas progresistas y por lo tanto dificulta que haya gobiernos de izquierdas que extiendan los derechos fundamentales para todas las personas. Y ante una guerra en Europa y multitud de conflictos armados cercanos a nosotros y nosotras en Oriente Medio y una permanente amenaza militar de los Estados Unidos hacia la República Popular China, el Partido Comunista de España con contundencia defiende la no injerencia en la soberanía nacional y el derecho a la integridad territorial de todos los pueblos. Y nos proclamamos contrarios a la utilización de la fuerza y de las armas en las relaciones internacionales, porque tan ilícita es la invasión militar de un país soberano como Ucrania como la permanente expansión de alianzas militares con la finalidad de amenazar o agredir a otros pueblos o de obligarlos a desviar a fines militares recursos económicos necesarios e imprescindibles para acabar con la pobreza. El Partido Comunista de España trabaja para que España, la Unión Europea y la comunidad internacional pongan en marcha iniciativas serias para acabar con este conflicto y con estas amenazas, para poder alcanzar una paz perpetua y global. El PC siempre ha trabajado para construir un mundo ordenado por la multilateralidad, no por la unipolaridad que imponen los Estados Unidos. Un mundo donde desaparezcan las alianzas militares como la OTAN. ¿Por qué es inconcebible que, ante un conflicto militar en el que permanentemente se amenaza con utilizar armamento nuclear, ni la Unión Europea, ni la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, ni las Naciones Unidas estén poniendo en marcha mecanismos para la resolución de este conflicto por vía diplomática? La actitud mantenida hasta ahora por la Unión Europea y por su responsable de política exterior, el señor Borrell, quien ya nos tiene acostumbrados a declaraciones más propias de un agresivo general de la OTAN que de un diplomático constructor de paz, es una actitud peligrosa e irresponsable. Hoy se construyen alianzas en Europa para enviar tanques y armas de última generación a Ucrania, pero no existe una sola iniciativa de la comunidad internacional para alcanzar un alto el fuego y menos aún para alcanzar un acuerdo de finalización del conflicto. La falta de apoyo a las propuestas de paz es preocupante. México, Turquía y ahora China han hecho propuestas para acabar la guerra, tras conseguir acuerdos humanitarios sobre prisioneros o sobre cereales. Pero falta la voluntad de la Unión Europea, que no parece dispuesta hoy a liderar una iniciativa de paz ni a fortalecer su autonomía estratégica. El Partido Comunista de España alza su voz para decir lo que otros no se atreven a decir, que esta guerra no va a tener una victoria militar, porque no es posible una victoria en un escenario plagado de potencias nucleares, salvo destrucción mutua asegurada. España debe convertirse en una potencia para la paz y para la vida, igual que ya somos en Europa una potencia en políticas sociales, económicas y de empleo. La solvencia y autoridad mostrara por el Gobierno de coalición para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo, nos sitúa en condiciones óptimas para impulsar iniciativas de paz. Y el Partido Comunista de España va a trabajar para que la presidencia española de la Unión Europea se vuelque en la construcción de paz en Ucrania, para impulsar el único plan de paz sobre la mesa, el formulado por la República Popular China. Pero también exigimos la paz en otros lugares, como Siria, el único país multicultural y multireligioso de Oriente Medio que ha sido destruido por una guerra de agresión internacional que dura ya 11 años. Es urgente abordar el debate suscitado por Francia sobre el peligro que para la paz mundial supone el seguidismo a los Estados Unidos en su agresiva política de confrontación política y militar con China. Y hemos rechazado la errónea política del Partido Socialista Obrero Español hacia la República Árabe Saharaui Democrática. Coherentemente, hemos impulsado y aprobado una resolución en el Parlamento con la que la máxima representación de la soberanía popular ha proclamado que el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación por el pueblo saharaui es la única vía para acabar con el conflicto del Sahara Occidental. Y también hemos aprobado la toma en consideración de un proyecto de ley para el reconocimiento de nacionalidad española a los y las saharauis nacidas españoles así como a sus descendientes. Proclamamos también nuestro apoyo inquebrantable al pueblo saharaui y a la República Árabe Saharaui Democrática y que el Partido Comunista de España continuará dándoles fraternal apoyo el mismo que siempre hemos dado a sus sueños y sus luchas. Y también mostramos nuestra solidaridad con Palestina en estos días en que el régimen genocidacionista ha desatado una campaña de terror atacando tanto a la población civil de los territorios ilegalmente ocupados como a otros países como Libia o como Siria, como Líbano, perdón, o como Siria. El Gobierno de Netanyahu pretende desviar la atención sobre sus actuaciones para controlar definitivamente al Poder Judicial y lo hace intensificando la tortura, los asesinatos y la destrucción del pueblo palestino. Camaradas, nos acercamos al final de una legislatura que pasará a la historia como aquella en la que tras 80 años España volvió a tener un Gobierno de izquierda transformadora y con ministras y ministros comunistas. Los resultados han sido positivos, en especial atendiendo a la correlación de fuerzas. Unidas Podemos no tiene más que un 10% de los escaños del Congreso de los Diputados. La subida del salario mínimo, la reforma laboral, la reducción de la precariedad y el incremento del empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, la subida de las pensiones de jubilación y el blindaje del sistema público de pensiones. Por primera vez, hemos fortalecido sus ingresos en lugar de recortar sus gastos. Las leyes de protección a la familia, los avances en materia de igualdad y las medidas contra la violencia hacia las mujeres, el reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI+, la excepción ibérica y el límite del precio de gas, que han permitido la contención de los precios de la luz. Han sido todo medidas que, junto a la subvención y gratuidad de transportes públicos, han hecho de España el país con la inflación más baja de la Unión Europea. Y también la reciente aprobación de la Ley de Vivienda, que si bien aún no ha conseguido convertir esta en un derecho por encima de los intereses del capital, ha supuesto un paso más adelante para conseguirlo. No pretendo decir que, tras enumerar la lista de medidas y políticas beneficiosas para la clase trabajadora puestas en marcha gracias a nuestra presencia en el Gobierno, la conclusión sea que hemos alcanzado nuestros objetivos. Ni mucho menos. No es un secreto que los objetivos del Partido Comunista de España son acabar con cualquier forma de explotación de unas personas por otras, acabar con formas de desarrollo y producción criminales e incompatibles con la supervivencia del planeta, acabar con la injusticia social y, en especial, con cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, proscribir cualquier recorte de derechos y libertades públicas, porque nuestro objetivo es la construcción de una sociedad socialista sin explotadores ni explotados. Y estamos orgullosas y orgullosos del trabajo realizado por la militancia comunista, por la militancia de Izquierda Unida y también por toda la militancia de Unidas Podemos. Porque sin todas vosotras, sin nosotros y nosotras, no habría sido posible que hoy España haya demostrado a Europa que es posible acabar con las políticas neoliberales. que la redistribución y la protección a las clases trabajadoras es la única manera de garantizar el interés general y el bien común. Y que es posible hacerlo. Que solo con políticas de fortalecimiento de lo público y velando por el interés común se atacan eficazmente los problemas de nuestra civilización. Nos enorgullecemos de ser un partido útil para la clase trabajadora y útil para todo el planeta. De ser el único país de Europa con ministras y ministros comunistas. Nos enorgullecemos de esa militancia que se arremanga y se mancha cuando es necesario, sin miedo a sumergirse en las contradicciones que son el motor dialéctico de la historia. Hemos peleado eficazmente en el conflicto social, en las luchas sindicales y en las instituciones. Tanto desde la oposición como desde multitud de gobiernos municipales. En asambleas legislativas, en el Parlamento y también desde el Gobierno de España. No puedo obviar una mención especial al papel que los sindicatos de clase desempeñan para hacer de España un país mucho más justo, solidario y democrático. Cada vez que la patronal, que la derecha o que la ultraderecha los ataca, lo que cada día es más habitual, se demuestra que nuestro país es mucho mejor hoy que si no tuviéramos a las comisiones obreras o si no tuviéramos a la Unión General de Trabajadores. Es mucho mejor porque tenemos al Sindicato de Obreros del Campo y tenemos a otros tantos sindicatos de clase que luchan todos los días por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. Y el trabajo de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores junto al Ministerio de Trabajo debe ser reconocido como el motor de las inmensas transformaciones en el ámbito laboral que hemos llevado adelante. Acabando con la mercantilización del mundo del trabajo y fortaleciendo las herramientas de intervención de la clase trabajadora en la negociación colectiva y en las relaciones laborales. A pesar de todo lo conseguido, camaradas, no nos conformamos y por eso constantemente nos organizamos para llegar mucho más lejos, con la paciente impaciencia propia de las y los revolucionarios. Nuestro partido ha sido el eje vertebrador de los procesos de unidad popular y convergencia de la izquierda desde hace 100 años. Lo hemos sido en este último ciclo político y estamos obligados y obligadas a continuar siéndolo para abordar los grandes retos que vienen. Y hoy tenemos que felicitar a toda nuestra militancia tras constatar que ayer quedaron registradas más de mil coaliciones electorales de alianzas de izquierda en toda España para concurrir a las próximas elecciones municipales y autonómicas. Gracias a este partido, gracias a Izquierda Unida, hemos dado ese paso trascendental para que las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras puedan obtener los mejores resultados el 28 de mayo. Para sumar más fuerzas, más personas, más colectivos en el proceso de construcción de una amplia mayoría social que continúe gobernando España en el año 2024, con un Gobierno con mayor fortaleza de la izquierda. Y esta vez sí puede ser, ojalá que por primera vez, con una mujer presidenta del Gobierno, nuestra camarada, nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El Partido Comunista de España está totalmente comprometido con el proceso de ampliación del espacio político de la izquierda transformadora en nuestro país. Trabajamos para que una más amplia alianza electoral se presente a las elecciones generales. Sumar no surge de la nada. Partiendo de Unidas Podemos, con todas las fuerzas políticas que hoy la conforman, queremos impulsar una nueva fase de encuentro en torno a un programa para un nuevo país. Un programa construido con propuestas surgidas durante el trabajo colectivo de estos años y también durante el proceso de escucha impulsado por Yolanda Díaz. Es una propuesta de alianza electoral que aspira a organizar una red para la intervención en los distintos problemas que tiene nuestra sociedad. Que aspira a crear equipos de trabajo en todos los territorios del Estado. A consolidar alianzas políticas, sociales y sindicales más amplias que las anteriores. Porque la fuerza de los que nada tienen es su unidad. Porque para ser mayoría social se nos exige ir más allá de lo que antes ya estuvo unido. Y también es la forma de mejorar la actual correlación de fuerzas en el gobierno de coalición. Que es una herramienta para sacar adelante políticas más eficaces para mejorar la vida de la gente trabajadora y ampliar sus derechos. Camaradas, no se ganan unas elecciones, no se entusiasma a la gente simplemente con un proyecto electoral. Ni situando la unidad de las fuerzas políticas como un fin en sí mismo. Ni mucho menos llevando al debate público los problemas que surgen en el camino de construir la unidad. La unidad de las fuerzas políticas se demuestra andando. Y sumar es una herramienta y también una oportunidad. El lugar de encuentro que nos va a permitir avanzar. Acordar en el seno de sumar entre todas las fuerzas políticas es la premisa fundamental para situarnos en el único camino y en la misma dirección. La construcción de esa mayoría social que necesitamos para gobernar. A la militancia comunista nos encantan unos ruidos y nos desagradan otros. Nos encanta el ruido de la movilización, de las luchas populares, de los debates programáticos, de la celebración de las victorias, de la denuncia de las injusticias, de la reivindicación de los derechos. Nos gusta el ruido que muestra que existen avances frente a las oligarquías y el capital. Pero no nos gusta el ruido que nos debilita, el que hace públicas nuestras debilidades, el que aparta a nuestro pueblo de nuestras propuestas, el que se genera cuando la izquierda cree ser un fin en sí misma y habla de ella en lugar de hablar de la gente. La democracia es la democracia y la democracia en toda su historia y que nuestro partido ha sido ilegalizado tres veces. Ya hemos visto la anulación de derechos sociales y libertades públicas en otros países europeos, donde ha ocurrido la inmensa tragedia de ver a la ultraderecha nuevamente gobernando después de haber sido arrojada al basurero de la historia hace décadas por los ejércitos rojos de toda Europa y los países aliados. Hoy, nuevamente, el Partido Comunista de España es una trinchera de defensa de la democracia, una barrera infranqueable para detener al fascismo en cualquiera de sus expresiones. Somos la única garantía para la conservación y extensión de las libertades públicas y los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Y, camaradas, un día después del 14 de abril manifestamos nuestro profundo compromiso republicano, porque la República es la máxima expresión de la ética de una sociedad libre, frente a la corrupción y la política. Intrínseca a todas las monarquías. La República es profundización democrática y es justicia social. La República es nuestro modelo de construcción de un Estado federal de pueblos libres e iguales. Y me enorgullece, de forma especial, estar en esta primera fiesta del Partido Comunista de Andalucía, después del 21 Congreso del Partido Comunista de España. Un Congreso que ha mostrado tanto las contradicciones de las fuerzas políticas revolucionarias en la Europa contemporánea y en nuestro país, como el protagonismo que en la España contemporánea tiene la militancia comunista para hacer avanzar un programa político que entierre definitivamente al neoliberalismo. La militancia comunista nunca debe equivocarse de enemigo, que no es otro que el enemigo de la clase trabajadora. Y el Partido Comunista de Andalucía siempre ha sido ejemplar tanto en el fortalecimiento de la organización comunista como en el combate inclaudicable contra los enemigos de la clase obrera. El Partido Comunista de España y este, vuestro secretario general, estamos más que orgullosos de la militancia comunista andaluza, bregada en miles de luchas por la tierra y por la libertad, y hoy impulsora de la lucha por salvar Doñana de la rapiña del capitalismo. En las últimas décadas, el Partido Comunista de Andalucía ha sido el principal motor de la unidad de la izquierda en Andalucía, pero también en el resto de España. Izquierda Unida y Unidas Podemos han sido vuestra creación. Y no me cabe duda que ese mismo esfuerzo creativo y organizativo lo vais a volcar ahora en la construcción de su mar. Quiero agradecer especialmente el duro trabajo realizado por el Partido Comunista de Andalucía, por los camaradas Ernesto Alba, por Toni Valero y por tantas y tantos militantes más y miembros de la dirección durante el proceso de las últimas elecciones autonómicas andaluzas. Solo el trabajo responsable de nuestro partido y el sacrificio consciente de nuestra militancia permitieron nuevamente dar una lección de unidad, anteponiendo lo fundamental, los intereses de las clases trabajadoras, a todo lo secundario, a los intereses particulares de cualquier fuerza política. Porque no siempre se sabe estar a la altura de las circunstancias históricas que demanda nuestro pueblo. Sabemos que no se puede exigir a los demás el mismo nivel de conciencia de clase de esta militancia centenaria comunista andaluza. Nuestro compromiso es conseguir que la militancia y activistas de las fuerzas de izquierda nos cuidemos mucho más, como corresponde a personas que estamos obligadas a continuar trabajando conjuntamente por el bien de nuestro pueblo. Tenemos mucho trabajo por delante, muchos retos por alcanzar y una oportunidad única de construir un país mucho más justo y solidario. Con vosotras y vosotros va a ser posible. Camaradas, ¡viva el Partido Comunista de Andalucía! ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva la clase trabajadora! ¡Salud, República y muchos éxitos que nos esperan! Gracias.